Bueno, y después de eso, yo dije ya, voy a terminar, acá me voy a enfocar en los estudios y después de eso pasó como un mes y me llamaron para trabajar, esto no lo sabes, me llamaron para trabajar para, Álvaro Salas tenía una productora y con la, había una, no me acuerdo, una campaña de una marca de retail X con la Karen Dogenbike. Y me invitan a participar como bailarina y me tenía que ir a, era una gira por el sur, una cosa por distintas ciudades y yo acepté, y yo dije no, esto es lo mío, como, dije voy a ver qué pasa con los estudios, a ver si congelo, porque me gusta bailar y eso, y yo empecé como a reactivar, porque igual había dejado de bailar, y en eso, que yo estaba allá en el sur, me llama un conocido amigo para contarme que había un casting para TVN, o sea, no se sabía que programa, pero era lo mejor, era un programa juvenil parece, para que vaya a estar el día, y yo justo ese día, llegaba a Santiago. Ah, bueno, te calzó todo. Justo, o sea, ay, yo dije, pero justo yo, ese día, llegamos al tren, me acuerdo, llegamos al tren, me bajé en la estación, y me fui caminando, a TVN, y, porque llegaba a las ocho de la mañana, y el casting partía como a las nueve, creo, algo así, entonces dije, ya, vean, para hacer horas, me voy a ir caminando, ¿Hasta los horarios te calzaban? Claro, hasta todos, no, todos me calzaban, estaba destinado para mí, y bueno, llego allá, al casting, y tuve que esperar todo el día, entre medio se puso a llover, y yo decía, no, me voy a ir, me voy a ir, y yo decía, como que estaba el demonio, y la ángel así, me decía, no, ándate, ándate, es que yo hay mucho rato, y al final, que me quedé, y entré como a las siete de la tarde, y todo el rato afuera, y la torre estaba lleno de gente, y ahí uno empezó a comer, me dice, amigos, que se iba conversando, y otros que se iban, que se aburrían, y yo al final me quedé, y dije, ya, si estoy aquí, me voy a quedar, porque yo voy a ser en mi casa, me voy a ir a mi casa, ¿para qué? Y me quedé, y ahí empezó como la historia en el rojo, que pasé casting, tras casting, tuvimos como tres meses en casting, y después cuando van a decir el grupo definitivo, a mí me dejan como reserva, donde tú eran doce, y yo era la número trece, y yo me voy con ataca, y yo decía, no, no puede ser, esto en la tele no es para mí, porque, como tanto, y dije, me fui en oscada, y dije, no, yo no voy a ser de reserva, y no quiero esto, y me voy, y me acuerdo que le dije unas cosas a Eduardo Domingo, porque estaba ahí el director y yo estaba muy molesta, que como jugaban con las personas en ese tiempo, ha sido una cosa así, dije, muy respetuosamente también, porque yo era niña, pero con la molestia que tenía, y él me dijo, pero tranquila, no, es que me voy, no quiero más, no sabe de los esfuerzos que ha sido para mí estar aquí, porque teníamos que ir constantemente durante ese tiempo a casting, a pruebas, y entonces, no fue nada, un día, fueron tres meses, y me voy triste, y había un productor que, súper cariñoso, que siempre me acuerdo de él, que es Fernando Gómez, y él fue, desde el primer día, porque me decía que veía talentos míos, y me dijo, tranquila, ten fe, me decía, si yo me voy, no, no quiero nada, y me fui, y pasan como tres días y me llama, me llama, me cuenta y me dice, ¿sabes qué? Hay una niña que los papás no le dieron autorización para participar en el programa, así que tú automáticamente formas parte del elenco, y que es ahí, y yo al principio le dije, no, no quiero nada, y después lo volví a llevar, y dije, no, si yo voy, claro, el orgullo, sí, por orgullo, y ahí, después empezamos los ensayos, y estuve, te prometo, que desde que partieron, ese día que yo ya fui como parte del elenco, siempre que llegaban los directores, yo pensaba que me iban a echar, hasta el día que partió, yo nunca creí que yo estaba ahí, siempre pensé, diciendo, vienen para acá, me van a echar, van a sacar a alguien más, o si había algún rumor que iban a disminuir como el número de participantes, yo siempre pensaba que me iban a, no, dije, yo soy, porque era la última que había entrado, y hasta que el día que partió, y cuando partió, así estábamos atrás del escenario, y estábamos todos tomados de la mano, y yo en mi mente, todos hablamos, estábamos al rajo, así, ya, suerte, éxito, y yo lo que me pensé, decía, no me echaron, aquí estoy, aquí, esto parte, listo, y ahí partí, po.